Bueno, vamos a hacer un problema de porcentajes muy simple, ¿vale? Con los mismos datos, para que veáis los distintos aspectos que tiene el porcentaje. En mi clase hay 12 personas con gafas. Entonces, si somos 30 en total, ¿qué porcentaje lleva gafas? ¿Qué porcentaje lleva gafas? Vamos a ver, la parte sería 12 con gafas y en total somos 30. Por 100 sería multiplicar 12 por 100, que es 1200 partido 30. 0 se emplea con el 0 y es un 40% los que tienen gafas, ¿vale? Esa es la manera de calcular el porcentaje teniendo la parte y el total. Ahora, os pueden poner también un problema así. En mi clase tienen gafas el 40%. Si somos 30, ¿cuántos llevan gafas? Bueno, pues esto sería para calcular el total. Perdón, la parte se multiplica el porcentaje por el total y se divide entre 100. En este caso, el número de niños que llevan gafas serían 40 por 30 partido 100. 4 por 3 es 12, 0, 0, 0 partido 100. Fijaros que da 12 efectivamente según los datos que teníamos aquí antes. El símbolo de porcentaje viene porque se divide entre 100 y en vez de poner dividido 100 se cansaron y pusieron dos ceros y la barra de dividir. Y por último os dan la parte y el porcentaje y os piden el total. En mi clase tienen gafas 12 personas. Que corresponden al 40% de la misma. ¿Cuántas personas hay en total en clase? Pues para calcular el total lo único que tenemos que hacer es multiplicar la parte por 100 y dividirla entre el porcentaje. Es decir, aquí sería 12 por 100 partido 40. Me da 1200 partido 40 que es 30. Efectivamente 30 personas que son los que están en la clase. Los porcentajes también se pueden ver como reglas de 3 o como relaciones con fracciones. Por ejemplo, si 12 personas de 30 llevan gafas, sería 12 con gafas de 30 personas es igual al porcentaje partido 100. Es decir, si fueran 100 personas, ¿cuántas llevarían gafas? Quedaría 100 por 12 partido 30 que es el 40%. 100 por 12 partido 30. Si nos piden cuántas personas llevan gafas. No sé cuántas personas llevan gafas de 30, pero sí sé que si fuéramos 100, 40 llevarían gafas, que es el porcentaje. 30 pasa multiplicando y queda que las personas que llevan gafas son 30 por 40 partido 100, que son 12, igual que aquí. 30 por 40 partido 100. Y si me piden cuántas personas hay en total, yo sé que hay 12 que llevan gafas, no sé cuántas hay en total, pero sí sé que si fuéramos 100 en total, las llevaríamos 40. Entonces, X me queda 12 por 100 partido 40. Efectivamente, 12 por 100 partido 40. Entonces, de una u otra manera tenéis que ser capaces de sacar o aprendéis las fórmulas o hacéis relaciones con fracciones que también son muy simples.